Continuamos entonces, señor director, con la situación que plantea la ADP en esta rueda de prensa, en el día de ayer la ADP a nivel local reiteró que el 96% de los centros educativos llamados a iniciar docencia el próximo martes 25 no se encuentran en condiciones para retomar las aulas. Esto dice la ADP, pero ustedes oyeron al doctor Luis Rosario Socia que dijo que según los números aquí en San Francisco de Macorís no hay condiciones porque estamos por encima del 5% y nosotros somos una de las localidades que estamos mejor. Estamos por encima de un 5% dice el doctor Rosario. Vamos a escuchar lo que la ADP dice en el día de ayer sobre esta situación de los centros. ... ... Nosotros reiteramos una vez más que no están dadas las condiciones para el retorno a la semipresencialidad y por lo tanto expresamos de manera firme y coherente que no habrá semipresencialidad en San Francisco de Macorís. Aproximadamente el 96% de los centros educativos que ha enviado el Ministerio de Educación para la semipresencialidad en San Francisco de Macorís no están en condiciones para él. Y hasta tanto, el Ministerio de Educación no cumpla y no cree las condiciones que establece el propio protocolo del Ministerio de Educación no habrá semipresencialidad en esta sección por lo tanto, nosotros le hemos internado tanto a los directores distritales como a la directora regional que se cree una comisión de seguimiento y acompañamiento a esos centros educativos para crear esas condiciones y así poder entonces iniciar para el próximo año escolar, ya sea semipresencial o presencial, como el tiempo y el momento lo ameritan. Esa es la situación de las escuelas ya Fulcar dijo en Santo Domingo, que habría que ver que son las autoridades de salud las que van a determinar si se abren las clases o no. Y en cuanto a lo que planteó el doctor del toque de queda más amplio a la UNA, no creo que eso se vaya a hacer. Todavía yo no lo entiendo necesario ampliar lo del toque de queda. Realmente yo particularmente no lo veo necesario. Y el presidente de la República, en la entrevista que le dio a Uchi y Alicia, decía que volver a las medidas restrictivas no estaba en el ánimo de las autoridades. Dijo el presidente de la República. Vamos a ver lo que sucede en los próximos días. Ayer no pudimos poner por la gran cantidad de, sobre todo de llamadas que tuvimos, algunas informaciones. Entre ellas esta, señor director, el caso 3, este dirigente del sector Cuesta Blanca que dice que las autoridades los han abandonado, que ese sector tiene años y años sin que las necesidades principales que tiene sean resueltas por las autoridades. Nosotros tenemos ya más de 20 años en estas comunidades trabajando para que las cosas se hagan, luchando para que las cosas se hagan. Pero ¿qué pasa? Que estos gobiernos son indolentes. Nosotros somos gente que hemos ido pensando que la cosa por el día del diálogo se puede llegar a mucho. Hemos cambiado muchos métodos, pero las autoridades no cambian el método. porque fíjate bien nosotros se propuso ese movimiento valgario del 28 le dimos oportunidad al pueblo casi no tanto a las autoridades porque las autoridades aparentemente son enemigos de este pueblo porque si nosotros le dimos la oportunidad 21 días para que ellos resolvieran los problemas para que no hubiera esa paralización aquí en San Francisco de Macorís ellos en esos 21 días tenían que hacer trabajar buscar todos los equipos y ya estaría trabajando. Pero la situación mira ahí faltan aceras y contenes faltan el cementero faltan canchas faltan cañadas en calle de cañadas faltan asfaltos aceras y contenes para allá no es de nada porque ustedes como prensa tienen muchos años yendo a esa comunidad de Cuesta Blanca y se dan cuenta que hace falta de todo. Cuando llueve tienen que salir con botas o de carro porque no pueden salir con los zapatos ni con los tenis porque eso es lodo y en estos momentos lo que hay es mucho polvo que eso es lo que trae enfermedades. ¿Qué esperan ustedes Jacobo? Esperamos de las autoridades que todavía ya tienen tiempo porque fíjate bien ya esta rueda de prensa se hizo hoy pero la decisión del pueblo la tarde el domingo 23 en el local de Lefino porque nosotros trabajamos con el pueblo que decide el pueblo y nosotros apoyamos continuamos entonces señor director con las informaciones vamos a